Herida de amor En una nube estoy Que sigue tus pasos Y hasta tapa el sol Para ser tu sombra Y no dejarte más Y ni te das cuenta Que me encuentro aquí Herida de amor Y llena de dolor Pensando en ti siempre ¿Con quién estarás? Y sé que mi mente Se empezó a romper De tanto soñar Si te voy a tener Herida de amor Contigo y sin ti Herida de amor ¿Qué has hecho de mí? Herida de amor Empezaré a sangrar Mis lágrimas rojas Te añirán el mar Si sé que tú nunca ¿Y con quién estarás? ¿Y con quién estarás? Y sé que mi mente Se empezó a romper De tanto soñar Si te voy a tener Herida de amor Conmigo y sin ti Herida de amor ¿Qué has hecho de mí? 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 Herida de amor Y llena de dolor Pensando en ti siempre ¿Y con quién estarás? Y sé que mi mente Se empezó a romper De pronto soñar si te voy a tener Herida de amor, contigo y sin ti Herida de amor, que has hecho por mi Herida de amor, empezaré a sombrar Mis lágrimas rojas caerán el mar Si sé que tú nunca me podrás amar Vivir esperando es a quien morir Herida de amor, sin una solución Compartido en dos, ya tengo el corazón Y en cada mitad tu nombre escrito está Y mi única amiga es la soledad Herida de amor, empezaré a sangrar Mis lágrimas rojas caerán el mar Si sé que tú nunca me podrás amar Vivir esperando es a quien morir Herida de amor, sin una solución Compartido en dos, ya tengo el corazón